El presidente Juan Orlando Hernández firmó un convenio con la organización estadounidense EDUSOF que permitirá que en los próximos tres años unos 750 mil estudiantes del sistema educativo público nacional aprendan el inglés como segunda lengua. Escuchamos al presidente. Hemos mantenido un primer lugar en la región con el mayor número de hondureños bilingües pero a raíz de que desde hace unos 3, 4 años venimos incentivando la presencia de la industria de los call centers, de los back office centers y de otras industrias que requieren esa fuerza laboral bilingüe, tenemos que prever en que en el corto plazo tenemos que tener más hondureños que hablen, que escriban, que comprendan bien el inglés. Es una herramienta extraordinaria. Mientras eso ocurre vamos afianzando en nuestro sistema educativo la educación bilingüe obligatoria que es parte de lo que ya dice todo el esquema legislativo que aprobamos en la Ley Fundamental de Educación y sus reglamentos. El programa va dirigido a los estudiantes de octavo a un décimo grado de 450 centros educativos a nivel nacional.